¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Lucerito Mijares desea estudiar música y revela si se alaciará su cabello. Hola, les comento que la joven cantante Lucerito Mijares convivió con sus fans durante su primera transmisión en vivo, mediante su cuenta de Instagram, donde enterneció y cautivó a sus seguidores con su carisma y personalidad, además de hacer varias revelaciones sobre su físico y sobre su imagen. Por este medio, la joven de 16 años conversó con sus seguidores y dejó ver el sentido del humor que posee. La cantante habló de Luc que estaba usando durante su video, asegurando que se veía demacrada e incluso que parecía señora. Estas fueron sus palabras, tengo que decirles que este es mi primer live, vean lo demacrada que estoy amigas, parezco señora, dijo la adolescente. Lucerito Mijares sorprendió a sus fans al hablar sobre su cabello, uno de los aspectos más característicos de su imagen. La jovencita comentó que en varias ocasiones le han preguntado si tiene pensado modificar su look y alaciar su cabello rizado, y agregó que le cuesta trabajo controlar su cabellera, sin embargo, no piensa cambiarla por más que le insistan, demostrando así que se encuentra muy a gusto con su imagen y con sus rizos. Así lo explicó, La joven presume con orgullo sus rizos, ya que heredó el cabello de su mamá, caracterizado por muchas ondas y rulos, y aunque muchos pensaban que Lucero Mijares es muy parecida a su padre, madre e hija han demostrado con diversas fotos que en realidad Lucerito Mijares es una réplica exacta de su famosa mamá. Durante su primer video en vivo, la simpática adolescente también habló de sus planes en el mundo de la música, detallando que sí piensa continuar con esta carrera, después de debutar con sus padres en varias interpretaciones, aunque no lo ha hecho profesionalmente hasta ahora. Lucerito Mijares señaló que planea estudiar algo relacionado con la música, además de hablar con sus fans de sus calificaciones actuales en la escuela. Lo comentó así, No sé qué voy a estudiar, es que, según yo, en este momento algo relacionado con la música, obvio, lo que sea. No voy a estudiar medicina, porque la verdad no me gusta mucho, pero la mente no da para tanto. De milagro en educación física tengo siete, o sea, terrible. Algo relacionado con la música, finalizó diciendo la linda jovencita. Y bien, ¿qué piensas de la inocencia y dulzura que transmite Lucerito Mijares? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.